Bien, señores, vamos a comentar con ustedes un nuevo negocio en nuestro mercado. Está con nosotros Diego Conroy, el exgerente general de Tutor Doctor, una empresa que ha franquiciado y que inicia operaciones en el Perú en este año. La idea es tener una asesoría a nivel escolar y universitario personalizada. Bueno, Diego nos va a comentar al detalle de qué se trata este interesante modelo de negocio educativo bajo el formato de una franquicia canadiense. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias aquí por venir a contarnos tu nuevo negocio. Cuéntame de este emprendimiento. Bueno, Tutor Doctor, como mencionaste, es una franquicia internacional. Nos especializamos en tutorías personalizadas a domicilio. Son programas educativos hechos en base a las necesidades de cada estudiante con un programa y un tutor específicamente seleccionado conociendo las características del estudiante. Ya. O sea que previamente el estudiante pasa por una suerte de evaluación general. Nosotros empezamos primero con una consultoría educativa. Es una visita a la familia que lo que busca es entender exactamente cuáles son las necesidades, cuáles son los temas a desarrollar, cuáles son los factores que puedan estar impactando el aprendizaje, cuáles son los objetivos de la tutoría, porque muchas veces uno contrata a una tutoría sin ni siquiera saber qué es lo que está buscando, sino cuáles son los objetivos de la tutoría. Conocer el estilo de aprendizaje del estudiante, eso es muy importante. Permite identificar no solamente cuál es el tutor más adecuado, sino con qué herramientas hay que llegar a este estudiante. ¿Un rol es el del tutor y otro es el del profesor? ¿O se mezclan los roles? No, nosotros tenemos dos roles. Uno es el consultor educativo, que es quien visita a las familias y quien busca conocer las necesidades y conocer más al estudiante. Luego, en base a lo que descubrimos en esa consultoría, asignamos un tutor. El tutor es la persona que va a dar las clases ya a las casas, se reúne con los estudiantes. Acá es importante mencionar que las tutorías no solamente son para personas que tienen problemas académicos, sino que muchas veces hay algunos que están muy bien en las clases, pero quieren estar por encima o quieren prepararse para algo más allá, por ejemplo, para dar una universidad fuera. Para abordar nuevos retos. Para abordar nuevos retos. Entonces, cubrimos tanto los que tienen problemas como los que quieren estudiar un poco más allá. Y con programas, como te decía, muy a la medida del estudiante. Ahora, el tutor tiene que saber de todo. O sea, ¿qué pasa si la deficiencia está, pues, no sé, en matemática y en lenguaje? ¿Es el mismo tutor? No, no. Luego de la consultoría definimos cuál es el tutor más adecuado. Tanto una premisa básica es que tiene que conocer la materia que requiere el estudiante, pero de ahí vemos su estilo de enseñanza, algunos otros factores que nos ayuden a ver qué es el más adecuado con el cliente, con el estudiante. Y ahí se evalúa si es uno o varios tutores, dependiendo de los temas que tenga que desarrollar el estudiante. Si es un tema único, como por ejemplo matemáticas, será asignado el tutor adecuado. Pero muchas veces nos piden también una serie de temas. Y en esos casos buscamos el tutor más adecuado. Puede ser uno o varios tutores. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual evitas, al tener que ir a la casa del estudiante, cómo evitas que el estudiante no termine en el tiempo llamando al tutor, digamos, de forma independiente? Que debe haber muchos casos, ¿no? No, por lo menos con nosotros no. Bueno, así empieza. Algo que nos distingue es el servicio al cliente. Y nosotros buscamos estar siempre muy cerca al cliente. Desde la primera visita generamos esa relación con el cliente. Durante todo el programa de aprendizaje hay un contacto permanente, hay un reporte que enviamos después de cada una de las clases, en donde se va viendo el avance del estudiante. Y estamos en contacto permanente con el cliente. Eso nos permite ser más allá que solamente un profesor que está yendo a la casa. En realidad es un servicio mucho más completo. Nos reunimos con los colegios cuando es necesario. Y el hecho de tener todo el soporte de todos los doctores detrás le da mucho valor al cliente. Yo creo que el cliente aprecia todo eso y reconoce que es una diferencia frente a un profesor particular que uno puede contratar por otro lado. Claro, al primo que sabe materno. Exacto. Y eso es algo que nos distingue también. Nosotros no trabajamos con estudiantes universitarios. La mayor parte de nuestros profesores son profesores titulados, muchos con especializaciones, maestrías, porque creemos que si hay una diferencia importante en tener una persona que sepa cómo enseñar. ¿Cuál es la expectativa en, no sé, en número de horas de venta en este primer año, por ejemplo? Si tenemos expectativas grandes, en realidad hemos tenido muy buena decepción. Los clientes les gusta el servicio que estamos ofreciendo. La expectativa es cubrir unas 7000 horas de tutoría durante este año. Y contigo con un... que es muy diversa. Va desde niños, empezamos... cubrimos todas las edades. Empezamos con niños de 5 años preparándolos para el ingreso al colegio, de ahí toda la parte escolar. Bueno, ahí se te ha ido un filón del negocio, ¿no? Porque ahora ya no pueden evaluar a los niños, ¿no? Pero igual le quieren el soporte. Igual le quieren el soporte porque así no lo se evalúen. Cuando llegan muchas veces se encuentran con problemas. O sea, si un niño llega y no puede escribir, no puede leer, necesita ese soporte. Si no, va a sufrir mucho en los primeros años. Cubrimos toda la parte escolar, de ahí la parte preuniversitaria, universitaria. Y también tenemos para profesionales. Por ejemplo, tenemos varios profesionales que estudian idiomas con nosotros. Tenemos profesionales extranjeros que estudian español. Interesante. ¿Y cuál es el soporte que te da la franquicia? Bueno, la franquicia tiene una gran experiencia. La franquicia tiene más de 15 años a nivel mundial. Es original de Canadá. Está presente en 14 países y son cerca de 400 franquiciatarios a nivel mundial. O sea, ya tiene una experiencia. Hay una experiencia muy sólida. Contamos con los sistemas. Utilizamos los sistemas de la franquicia. Los mismos procesos para el explotamiento de tutores. Para supervisión de los tutores. Entonces, los reportes de cada una de las sesiones se utiliza el sistema de la franquicia. Incluso la franquicia misma, desde Canadá, también hay contacto directo con los clientes. Los clientes reciben encuestas de satisfacción periódicamente desde Canadá para ver que los resultados sean desesperados. O sea, ¿te tiene marcado? En realidad, no es que marcado porque todos trabajamos en conjunto. O sea, siempre digo que el éxito de la tutoría no depende de una sola parte. Depende de varias partes. Depende del estudiante. No, claro. Primero que todo, de la familia, que le da el soporte. De la escuela y de tutor-doctor. Tutor-doctor tanto a nivel local como el soporte internacional. ¿Con cuántos colaboradores trabajas este modelo de negocio? Actualmente tenemos cerca de 60 tutores. Es un buen número. Y vamos creciendo. Requerimos tener bastantes porque cubrimos todas las edades y todas las materias. Además, en más o menos el mismo lapso, ¿no? En los mismos horarios, ¿no? Sobre todo en la parte escolar. La parte escolar de 4 a 8 son todas las clases. Claro. Y ahí tienes que tener a todos, ¿no? El resto del día no tienen nada que hacer, de repente. O sea, preparar la clase de pronto. Sí, muchas veces lo que da la clase, sí. O algunos que dan para universitarios sí tienen clases en la mañana. ¿Cómo cobran ustedes? ¿Cobran por tutoría, por hora de tutoría? ¿Cobran por un ciclo, por un paquete mínimo de horas? Cuéntame un poco la oferta. ¿Cómo la...? Trabajamos a través de paquetes, paquetes educativos. El cliente compra un número de horas. Estas horas son bastante flexibles. Acomodan a las necesidades del cliente. Claro, pero el cliente va a cobrar un mínimo. Sí, nuestro paquete mínimo, por ejemplo, son 10 horas. Ya. O sea, el cliente compra sus 10 horas, las distribuye de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y a la recomendación que le damos sobre la periodicidad que debería tener, ¿no? Si son dos veces por semana, tres veces. Pudiendo cambiarlas eventualmente. Son totalmente flexibles. Si, por ejemplo, nos pasa mucho que hay un examen y necesita tener más clases esa semana, corremos más horas. O si salen de vacaciones, las postergamos. Las horas nunca vencen y se acomodan para la necesidad que tenga el cliente. Muchas veces nos pasa que el cliente contrata, por ejemplo, matemáticas. Y de repente nos llama, necesito urgente historia para mañana. Entonces nosotros nos encargamos de resolverle el problema. La idea es que somos una solución para las familias. Interesante. Interesante. ¿A dónde te contactan? ¿Tienes una página web? Sí, tenemos una página web www.tutordoctorlima.com o si no al 748-2790. Perfecto. Sumamente interesante. Un bonito modelo de negocio. Enhorabuena a las nuevas empresas en nuestro país. Te felicito y te deseo muchísimo éxito gestionando la franquicia de Tutor Doctor. Muchas gracias. La verdad que estamos bastante emocionados. Tenemos una muy buena decepción y este es nuestro bonito de arena para la educación en el Perú. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Diego Conroy, señores exgerente general y es el franquiciado oficial de Tutor Doctor en nuestra ciudad. Este es un interesante modelo de negocio de soporte académico desde los 5 años, incluso hasta el nivel universitario. Nosotros volvemos con más casos de negocio aquí en Mundo Empresarial. No se mueva. No se mueva.